Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles para todo el mes de septiembre del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como saben, cambié el formato, he leído sus comentarios, muchos protestaron, muchos de una manera muy, muy respetuosa. Y bueno, puedo entender que el oráculo anterior era bastante explícito, era semanal. Pero la idea es en sí también el dejar volar a los pajaritos, por decirlo de cierta manera. Sí tener esta guía mensual para saber con qué energía estamos tratando y qué energía vamos a trabajar o nos piden ser de cierta manera o tener cierta virtud. Pero bueno, la idea es de que cada quien haga su propio trabajo y, bueno, pues viva de acuerdo a lo que tiene que vivir. Es una herramienta más para apoyar a los demás, incluyéndome a mí mismo. Y esa es la idea del oráculo, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. Nada más cambia el formato, los mensajes siguen siendo de los ángeles. Y eso también, pues, es para crear un poquito de independencia. Hay algunas personas que se vuelven un poco dependientes, digamos, de esto o que les gusta que les solucionen la vida, ¿no? Ya a través de todos estos años que he estado haciendo los videos, y ya no sé cuántos son, pero son bastantes, he dado, pues, dentro de lo que he podido, mis conocimientos, ciertas sabidurías, ciertas culturas, o qué sé yo, ¿no? De hecho, bueno, está también el libro, que, bueno, hoy en día lo extendería o le agregaría algunas cosas, pero básicamente el mensaje es también de amor. Y entonces, bueno, de eso se trata. Y de que, pues, cada quien trate de vivir de acuerdo a sus creencias, trate de ser su mejor versión, y sobre todo aprendamos a ser respetuosos y amorosos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Comenzamos con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virgen María. Y bueno, también en los últimos dos años he estado hablando mucho acerca de mi vida personal, las cosas que me han movido, que me han dolido, que han pasado, y lo he hecho con el afán de, pues, dar un ejemplo de vida, como he solucionado, como he manejado ciertas situaciones, o comportamientos de seres humanos, o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es un poquito el propósito también, como alma, de servir un poquito como guía. Entonces, bueno, de mis cartas voy a escoger cuatro cartas. Entonces, también quiero aquí aclarar de que hay algunos meses que tal vez tengan cinco semanas, otras cuatro, pero digamos, básicamente vamos a partir el mes, perdón, dije que la semana, al mes en cuatro semanas, cuatro secciones, digamos. Porque así siguen, y esto pues también nada más es un medio, ¿no? Como saben, tenemos todos los seres humanos la capacidad de ser clariaudientes, claricognitivos, clarividentes y clarisensoriales, entonces, pues es, dentro de todas las sabidurías es guíate por tu intuición, aprende a decretar, aprende a manifestar, respeta la voluntad divina, y que muchas veces es muy diferente a la personal, y sobre todo eso, como decía, hablo en mi libro. Muy bien, por último está una carta. Y sigue rayando la cámara. De repente se apaga, aunque así conseguí acumulador nuevo. Muy bien. Ya ni sé si hablaron, ¿no? Porque ya van como cinco veces que se me apagó la cámara. Entonces, bueno, estamos viviendo cambios muy fuertes, como verán también. Había dicho que veamos el principio del oráculo de, bueno, veamos el oráculo anual del 2024, que este año va a haber muchos cambios de catástrofes naturales, de huracanes, maremotos y demás erupciones volcánicas. Y bueno, si ven Islandia, hay unas erupciones extraordinarias, creo que ya es la sexta o séptima. Creo que ya, de hecho, toda la isla la han evacuado. No sé a dónde habrán ido, porque es un país propio. Y bueno, también políticamente todo lo que ha pasado y que está pasando. Y que cada vez nos estamos disasociando más como sociedad y volviendo más extremistas, ¿no? Y bueno, ahí también hubo una persona que protestó, que no le gustaba que hablara de política. Pero creo que es una responsabilidad hoy en día estar informado y, de hecho, ejercer política en el sentido de que, pues, como ciudadano la única política que puedes hacer es votar como tal, ¿no? Pero sí es importante estar informado y saber qué es lo que está pasando, porque desde el punto de vista democrático es la única manera en la que puedes defender tus derechos. Bueno, comencemos con la lectura. La cámara no está cooperando en lo más mínimo. Llegó a grabar cachitos de 10 segundos, de 3 segundos. Entonces, está un poquito complejo el asunto. Vamos a ver hasta dónde y de qué manera llegamos a editar este video. Muy bien, comencemos para este mes de septiembre, que es un mes patrio en muchos países de Latinoamérica. Como saben, en México es el 16 de septiembre. Desde el día 15 empezamos a festejarlo. Hay diferentes teorías también, porque algunos dicen que el oficial es el 15, otros que es el 16. Que es un mito histórico y que no. Y bueno, pues eso es un dato interesante para quien se interese por la historia de México. Muy bien, comencemos. La Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente. Gratitud. Gratitud. Nos piden ser... Tener gratitud. Y dice... Mientras me percato y aprecio las bendiciones, abro la puerta para que lleguen más regalos de Dios o más regalos divinos. La puerta de mi corazón. No, de hecho no dice de mi corazón. Estaba releyendo ahorita. Pero bueno, en sí es de la puerta del corazón. Entonces, ser... Ay, Dios. Tener gratitud. Se me fue la palabra. ¿Qué quería decir? Bueno, vamos a ver. Para la primera semana de septiembre, ¿qué nos piden trabajar? Poder. Entonces nos están diciendo, nos están empoderando. Nos dicen, tú puedes. Y dice Arcángel Miguel. En ti está el poder, tú puedes. Gracias Arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Acuérdense que la creación es una de las grandes virtudes que nos ha dado la Corte Celestial. Estar o cambiar esta situación. Hay veces que una situación no nos agrada. Y bueno, muchas veces es, ah, pues tengo que hablar con mi pareja o tengo que hablar con mis hijos o tengo que hablar con mis padres. Porque no estoy de acuerdo en tal y tal o con mi jefe en el trabajo. Entonces, bueno, pues dialogando normalmente se lleva, llega a un consenso y es donde uno puede cambiar una situación. A veces es a través de acciones y sin tener que hablar, ¿no? Cambiando nuestra propia actitud ante la vida misma. Entonces, bueno, nos están empoderando, nos están diciendo Miguel. La Corte Celestial te ha dado el poder, ¿no? De hacer cambios de ser, de estar, de tener todas las virtudes. Entonces, expresa la C-Tú, ¿no? Brilla al máximo. Entonces, bueno, esto es la primera, cuarta parte. La segunda dice, armonía, fluye, amor. Dice Arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente. Y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. La tercera parte. Ciclos. Arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Ok. Esta carta de ciclos, cuando estamos en una situación difícil, también es como un recordatorio de, esto no dura toda la vida o toda la eternidad, ¿no? Es algo que está pasando ahorita, y que hay que superar, o hay que trabajar, o X. O igual, este, cuando estamos en una situación maravillosa, ¿no? También recordar que, pues, no es para toda la vida, qué sé yo, cuando nos vamos de vacaciones y estamos súper gozosos de las vacaciones, y todo fluye en armonía y es perfecto, o igual en una relación de pareja, cualquier escenario, ¿no? Este, qué sé yo, una boda, ¿no? Que estamos en el éxtasis y estamos en... Qué maravilla, qué festejo, ¿no? Ante la vida. Bueno, pues, no nos dura tampoco el estar en... En ese pico, ¿no? De positividad y de alegría. Y, bueno, pues, ese es el recordatorio, ¿no? Hay tanto altos como hay bajos, y es cíclico, ¿no? Pues es la curva de signos, ¿no? Valles y montañas, también conocida como tal. Muy bien, y por último, para finales de mes, la carta dice, Amor propio. Dice Arcángel Chamuel, Ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Entonces, bueno, aquí es el gran aprendizaje para toda la humanidad, y cada uno de nosotros es el amor propio. Y he descubierto que... También tiene diferentes etapas, como cualquiera de las virtudes. Hay veces donde dices, Uy, ya me la sé, ya puedo, ya súper. Y luego resulta que sí, pero todavía te falta afinarlo más. Te falta perfeccionarlo más, o qué sé yo, ¿no? Entonces, o pulirlo más como lo quieran expresar. Entonces, bueno, esta parte es de suma importancia, porque he descubierto también en mí y en mi vida, y como entiendo la vida, y el propósito de la vida, y misiones de vida, y demás, de que este amor propio es el que me ayuda a serenarme, a encontrar templanza ante situaciones difíciles, ¿no? Y sabiendo quién soy, y reconociendo mis virtudes, puedo compartir esa energía con los demás, sea de amor incondicional, o etcétera, ¿no? Y esto es momentáneamente de gran importancia, que a pesar del ruido externo, que a pesar de ciertas situaciones, entendamos de que fluimos, y que somos amor incondicional, y de reconocernos con todas nuestras virtudes, y que podemos cambiar nuestro entorno de manera inmediata. Y muchas veces también influimos de manera indirecta, como lo he dicho muchas veces, a otras personas sin que lo sepamos. El ejemplo es el libro, ¿no? Hay personas como de ustedes, o otras que han leído el libro, y me han escrito, y me han dicho, oye, me encanta tu libro, y qué bueno que lo escribiste, y pues ya me comparten sus experiencias, y cómo les ha llegado a cambiar, de hecho, la vida, y entonces, pues es la, el Dharma es el libro, y Karma es, pues es la gratitud, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerramos un poquito el ciclo, ¿no? de la carta principal, que nos, es reconocer en nuestro presente, vivir nuestro presente, ser poderosos con todas nuestras virtudes, saber que hay ciclos, tanto positivos como negativos, de que nada es para siempre, y bueno, yo creo que está bastante completo, la lectura, y ahora miren, hasta los angelitos me ayudaron, no se cortó el video, y miren que, traté de hacerlo rápido, para que sea continua, y por último, muchas felicidades y bendiciones, a cada uno de ustedes, que cumple, o celebra algo, pero es para todos nosotros también esta carta, y dice, entrega y liberación, ¿ok? Entonces, bueno, tengo una tía mayor, que tiene 99 años, y ya va de salida, de hecho, no sé si ya esté moribunda, pero bueno, y yo creo, que vamos a estar repitiendo ahí, el ciclo, de la fecha que cuando falleció mi padre, que fue en septiembre, y pues son fechas claves, igual mi madre cumple años ahorita en septiembre, puede ser que también, sea ella quien trae siendo, la verdad no tengo ni idea, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, como fuera, todos somos seres humanos, todos queremos lo mismo, todos queremos ser felices, si me preguntas cómo hacerlo, es disfruta de tu vida, disfruta el viaje, esa es la felicidad, sea observador, sea paciente, sea amoroso, da las gracias, aprecia lo que tienes, y quién eres, y, y las relaciones humanas, son de suma importancia, sean desde, la familia, hay familias, que conozco, wow, oigo ahí, la unión, que hay en la familia, y dices, que extraordinario, y la verdad, hasta cierto grado, se me da envidia, porque bueno, pues ya no tuve eso, pero, a cada uno de nosotros, nos toca vivir algo, y, y nos va a tocar vivir, eso, diferente, en cada una de las vidas, que vamos a, experimentar, ¿no? entonces, ni bien el caso, tener envidia, o enojos, o lo que fuera, o, decir, wow, admiro a esta persona, yo nunca podría hacer esto, pues, seguramente, o ya lo hiciste, o te va a tocar hacerlo, ¿no? Porque eso vinimos, a experimentar la vida, ¿ok? A tratar de ser nuestra mejor versión, en cada una de las vidas, y, al fin y al cabo, hacer seres amorosos, y apoyarnos, y querernos, mutuamente, porque, pues, todos somos lo mismo, y todos provenimos de lo mismo, entonces, de eso, de eso se trata, nadie es mejor o peor, en ningún sentido, ¿no? Es realmente vivir, todas las virtudes, que nos regaló, la corte celestial, o de la cual, tenemos y contamos, porque fuimos hechos, a semejanza de Dios, y, pues, recordar esa parte, ¿no? de nuestra humanidad, y la verdad, cuando veo las noticias, y veo lo de la, que ya va a ser casi un año, de la guerra, en Gaza, este, la deshumanización, de la humanidad, el, la protección, de los intereses, este, económicos, el poder, y que tantas naciones permitan, tantas injusticias, y tanta, hambruna, tantos millones, de seres humanos, que están huyendo, de situaciones de guerra, o, lo que fuera, este, la verdad, a mí me entristece, enormemente, pero, al fin y al cabo, es nuestra responsabilidad, es nuestro libre albedrío, no tiene que ver nada con Dios, al contrario, Dios confió en nosotros, y nos dijo, ahí se los dejo, ahí está su, su terreno, su, tierra, su, ¿no? su cachito, y hagan lo que quieran, este, y de ustedes depende, y ese es el libre albedrío, si quieren entrar en una comunión conmigo, si quieren vivir en la luz, si quieren vivir sin luz, etcétera, y esta, este poder, tomar decisiones, este, pues es uno de los grandes regalos de Dios, por lo cual, debemos de ser, ah, demostrar veratitud, ok, bueno, yo creo que es todo, gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, voy a dejar, como ya nada más es mensual, el oráculo, por lo menos por todo este año, así va a ser, entonces voy a dejar abiertos los comentarios, si alguien quiere, ah, compartir algo, ah, que aporte, por favor, entonces, con mucho gusto, les leo, y si es algo que vea que es relevante, pues, contesto, o, ah, contribuyo al comentario, vale, pues muy bien, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, y, ah, que esté disfrutando de su vida, ah, recuerda, tú eres, ah, voy a hablar en un solo género, para que sea más rápido, tú eres el director, tú eres el guionista, tú eres el primer actor, tú eres, los actores suplentes, tú eres la orquesta, de esa obra de teatro, que es tu vida, entonces, recuerda que tú eres todo eso, y, también eres el observador de tu vida, eso ayuda a tomar decisiones con mayor facilidad, ten paciencia, eso también es de suma importancia, no nos gusta ser pacientes, queremos los resultados, todos ya, y, ah, todo es un proceso, y hay que entender que es un proceso, ¿no? Y que ahí tenemos que pasar por ciertas experiencias, y ciertas situaciones, para crecer, para madurar, para ser mejores versiones de nosotros mismos. Bueno, donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo de luz, a mi admiradora number one, este, te mando un besote, personalizado, este, a tanta gente en Argentina, tan cariñosa y amorosa, en España, en Colombia, donde más han escrito de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de México, obviamente, de Estados Unidos, también, hay mucha audiencia en Estados Unidos, donde quiera que te encuentres, pues te mando un fuerte abrazo de luz, recuerda, no estás sola, no estás solo, y, haz lo mejor que puedas, con lo que tienes, y tienes mucho, estos videos, se tratan de empoderar, y de que, aprendas, a vivir, tu propia vida, de una manera, más sencilla, con menos culpa, con mayor alegría, este, en fin, hasta donde te encuentres, un fuerte abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!